Esto es muy importante, sobre todo el final, ¿no? Tendrá que llegar con la carta de libertad. O sea, el Madrid no va a mover ficha, va a mover Mbappé, en este caso, ¿no? Exacto. Si Mbappé quiere jugar en el Madrid, tiene que hacer todo el esfuerzo para jugar en el Madrid. El Madrid ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en su momento y no se va a mover de su postura. Que si Mbappé consigue desvincularse, desligarse del PSG y quiere venir al Madrid, perfecto, el Madrid le va a abrir las puertas, eso seguro. Pero desde luego no es el Madrid el que va a llamar a las puertas del PSG para traerse a Mbappé como ya hizo en su momento. El Madrid entiende que una vez te dicen que no, dos te dicen que no, pero ya a partir de ahí tiene que ser la otra parte la que haga todo el esfuerzo para conquistarte otra vez. Y no solo conquistar a la cúpula madridista, a Florentino Pérez, al cuerpo técnico, etcétera, etcétera, sino también al madridismo, ojo, porque en las encuestas, como digo en la información, en las encuestas que se están haciendo en los diferentes medios, Mbappé sale perdedor en todas ellas. Es decir, la afición del Madrid de momento no termina de verle como unos ojos. La situación es que Mbappé ya le ha transmitido, ya le ha hecho llegar al Madrid que quiere jugar en el Madrid. Que ya, vale, que en su momento tuvo que tomar esa decisión porque fuerzas externas y de mucha fuerza le pidieron, le presionaron para que renovara por el PSG, pero una vez hecho ese servicio a Francia y hecho ese servicio al PSG, entiende que su etapa en el PSG ha terminado y que lo que él realmente quiere es jugar en el Madrid. Entonces, vamos a ver qué pasa este verano, vamos a ver, yo creo, muy complicado, prácticamente imposible, salvo que haya, Mbappé tenga algún as en la manga y bien llevado el término as a la conversación, pero si Mbappé no tiene un as en la manga y tiene que depender de que el PSG le abra las puertas, seguramente habrá que esperar a 2024. Por Mbappé... Perdona Manu, perdón que te corte. Por Mbappé... Significa, perdóname, significa que si viene este verano, el Madrid no va a cometer un fichaje, o sea, no va a pagar por él. Yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco. Él lo que no quiere es pagar por Mbappé. Sí, el Madrid ya... Te lo pregunto a ti, no lo... Yo ahí, lo que a mí me dicen es que si él viene es gratis, o sea, es libre, es sin tener que pagar al PSG. El Madrid no va a negociar con el PSG ningún tipo de término de traspaso ni nada. Entonces, partiendo de ese punto, yo entiendo que el Madrid no va a pagar al PSG. Si el Madrid no acepta negociar es que no va a pagar al PSG. Que luego le pagará a Mbappé la típica prima de traspaso, pues obviamente parece ser que Mbappé no va a renunciar a ella. Pero, desde luego, el Madrid quiere que venga con la carta de libertad en la mano. Es decir, que se presente aquí, en las oficinas de Valdebebas, diciendo, señores, aquí está mi carta de libertad y quiero jugar en el Madrid. Y entonces, a partir de ahí, el Madrid le va a abrir las puertas, obviamente, ¿no? En esa situación es una oportunidad de mercado, digamos.